Está bien raro que este año no vaya a haber Pokémon, güey. No va a haber Pokémon. Este año no hay nada, güey. No hay nada. No hay nada este año. ¿Por qué? Entonces, si es para el 2025, puede ser que, pues, estén esperando nada más a que salga el Switch 2. Sí, es muy probable que en Nintendo les haya dicho, a ver, te calmas, güey, y lo saques el próximo año. Porque ocupo juegos de lanzamiento para mi pinche consola, güey. ¡Ey! ¿Qué tal, gente? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de lo que estés viendo esto. Bienvenidos a Geek As Podcast, la sección donde platicamos temas y noticias de interés sobre la industria de los videojuegos. En esta ocasión tenemos un episodio muy candente, muy emocionante. ¡Ah, candente! Sí, candente. Vamos a encuadrar. Se va a enojar aquí, muy buena, aleca y aleca, y se va a salir humo el día de hoy. ¡Ah, ese tipo de candente! Sí, sí, le va a salir humo, porque, pues, ya saben de lo que ya vi en la miniatura. Pero antes de comenzar, pues, a saludar a mis compañeritos, hablando del buen Ale, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No me gusta el clima, güey. ¿El clima? Está de la verga el clima. Está curioso. ¿La apagamos o qué? No, no, aquí está con madre. Ah, ok, ok, ya. De la verga, de pinche calorón, güey. Y luego hiciste que mañana va a ser frío, ¿otra vez? Va a ser fresco, güey. Es que todavía no empieza el verano, verano, pero está raro. Pero ¿qué está pasando? No me gusta así, güey. Está raro. No, no, no está chido. ¿Sí te vi un poquito sudoroso? Es que sí, güey. Yo no me gusta el calor. No, pues, a mí tampoco me gusta. A mí tampoco, a mí tampoco. Nada más a pinche fer. Vamos a hacer un podcast del frío. Un podcast del frío. Este... ¿Te sudo a la cola? ¿Te está bien? Fíjate que no. ¿No te sudo a la cola? ¿Sabes? Me pasa mucho, güey. Pero yo no sudo de otros lados que no sea la frente, güey. Solo sudo de la frente. O sea, obviamente sudo de todos los lados, pero no tanto como la frente. La frente se me nota mucho. Por eso me notaste ahorita que venía sudado. Pero te está mejor a que te sube a la cola, güey. Y soy una persona... Soy gordo, hermano. Y no sudo de muchos lados. No me había dado cuenta, fíjate. No, yo sé. No se nota mucho. Ya. Por lo general, tengo que decirle a las personas. Hola, soy Ali, que soy gordo. Sí, sí, sí. Pero estoy bien. Estoy contento. Tengo muchas cosas que comentar sobre esto. Esto que pasó. Me estáis atorada. No lo vi en directo porque estuve muy ocupado. Yo tampoco. Pero también está chido no verlo en directo, güey. Es una forma de huelga. Es una forma de huelga no verlo en directo para que vean que tienen un chingo de menos gente viéndolo. Y que le echen más pinches ganas. Sí, de hecho, ahorita quería hablar también de eso, pero ahorita vamos para allá. Y pues vamos a pasar, obviamente, hablando de otros temas, de cosas bien hechas. Cosas bonitas, pues vamos a pasar a saludar a mi queridísimo Kevin. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, güey. Fíjate que nadie me habla así de bonito. No, güey, yo no sé. Mi esposa me habla, la verdad, siempre. Nunca me ha dicho algo así de que qué cosa viene hecha. El otro podcast te mandó un... Sí, pero nunca me ha dicho que estoy guapo ni nada, güey. Chingado. Un saludo a mi señora. Te lo dicen todos en los pinches comentarios. No, mi esposa, güey, que es lo importante, güey. Pero bueno, como quiera, ya sabe que la amo. Un saludito y un besito. Este, pues estoy muy feliz porque, pues, este podcast va a estar bueno. Ya quería hablar de Pokémon también porque hay mucha pinche, este... Dime, directo, chico, a la verga. Hay mucho, güey. ¿Qué hacemos, güey? Entonces, hay mucho que hablar. Así es. Y ahora, pues, pasaría a presentar a mi otro compa, pero... Chingado, güey. ¿Dónde está tu casa, güey? Nos faltó uno. ¿Podemos decir por qué no vino el pendejo, güey? Pues es que primero que todo no sabe nada de Pokémon ese güey. Sí, primero que nada, güey. Pero, pues, hay que decirle a la gente que, pues, se mamó el vato, güey. ¿Por qué? Intentó hacerla, este... Romper el récord de las 27 chaquetas, güey. Sí. Y no llegó, güey. Ahorita el vato está entubado. Lo tiene Consuero. Lo tiene Consuero. Este, ¿a cuántas llegó? ¿Como a 17? Sí. No, no, no. Bueno, sí, ya casi acababa la 18. Ya casi acababa. Pero se quedaba a las 17. Sí, no. Por favor, pongan aquí en los comentarios, este... Un amén. Para que se recupere nuestro café, porque ahorita, pues, está en la cama, güey. De hecho, se ve más blanco. Se le bajó el pigmento, güey. Perdió proteína, perdió mucha proteína. Sí, güey, no. Tiene la verga así enllasada, güey. Un saludo al buen Fer. Un saludo al buen Fer que no pudo venir. No pudo venir. Sí, se vino muchas veces. Sí. Pero aquí no vino. Sí, sí. Ya no se va a poder venir un buen rato, yo creo. Ya la ración ya valió verga. Entonces, bueno, paso solo. Perdón, güey, perdón. Es que hay que decir por qué no viene la rasa, güey. Cuando no viene, se toca. Sí, sí. Cuando no viene, hay que decir por qué no viene. Porque la gente lo pregunta y no queremos que se preocupen de más. Sí, sí. Hablando de otras personas que se chaqueten, pues, vamos a presentar. Gracias, gracias. Buenas chaquetas. Buenas chaquetas. Saludos. Muchas gracias. Entonces, pues, contento aquí porque podemos hablar de Pokémon. Se convirtió en el delicioso podcast. Del Pokémon. Va a estar muy chido, muy emocionante. Hubo ahí una presentación. Pero, pues, antes de comenzar, pues, los saludos de siempre. Colvencito. Ah, los saludos. Los saludos siempre. Yo dije, los saludos, saludos. No, no, no. Los saludos son al final. A nuestros patrocinadores. Los buenos patrocinadores. Bueno, primero nuestros patrocinadores más oficiales de todos. Muchachos, ya está disponible la opción de miembros del canal. Hace poquito, de hecho, hoy fue el primero. Sí. Se lo perdieron porque, pues, no están adentro de los miembros del canal. Muchachos, pueden suscribirse. Hace unos minutos tuvimos un live platicando con la banda. Estuvo chiquito porque llegamos un poquito tarde, pero yo creo que más o menos van a ser como unos 20 minutos. Pero estuvo interactivón como quiera. Estuvo muy padre, güey. Estuvieron casi todos. Entonces, muchachos, se están perdiendo de contenido exclusivo para miembros del canal. Hay diferentes tiers, dependiendo de cómo puedas aportar tú a este bonito proyecto que a ti que dejé. Ahí te dicen también lo que te vas a llevar, tus recompensas. Disponible de 10 pesos, hermano. Deja tú, carnal. Hoy les toca ver ya los créditos. Hoy les toca, güey, qué bonito. Quédense hasta el final, güey. Sí, hay una muy bonita sorpresa. Quédense hasta el final que se viene lo chido. Muchas gracias también de los que ya están suscritos a miembros del canal. Y los demás, yo no sé qué más esperan. Si al Chile son 10 pesos, hermano. Sí, güey. Son 10 pesos que traes ahí una tarjeta que no puedes sacar. Ahí está, güey. Sí. 10 pesos que al Chile ya ni en el Oxxo te van a jalar. Entonces... No, güey, ni pa' qué, güey. Entonces, datelas, güey. Datelas. Sí, muchas gracias a toda la banda que nos está apoyando. Gracias a todos los videos del canal. Y también pasar a anunciar nada más. Y nada menos, ¿qué tenis le recomiendas a la banda, güey? Pues mira nada más. Aquí tenemos los hermosos, los bellos, los Colvin, güey. Qué bonitos están. Qué cómodos están. Qué chulo. Y qué sexy te vas a ver. Oye, que alguien los reconoció en el reel que sacamos. Sí, ¿verdad? Sí. Son los tenis Colvin. Sí, güey. Y hace poquito mandaron también fotos a los saludos. Sí, ahí está. Sí, y gente con los Colvin, güey. Qué chido que se los estén ocupando. La verdad es que están muy bonitos. Están muy bonitos. Valen mucho la pena. Y la verdad es que sí, te hacen verte cool y hacerte un hotel. Sí. La verdad es que sí. Ahorita estábamos diciendo que si te los pones, si eres mejor en el... Juegas mejor, güey. Sí, en el Smash, automáticamente. Sí, juegas mejor. Te dan más seguridad y pues ya. Y pues ya. Ah, y aparte, pues descuento, ¿no? Con el código ICAS te vas a llevar. Sí, 10% de descuento. Todavía más barato. Así es. Tienes y tus Colvin. Échale. Y por último. Por último. Pues venir aquí a grabar a nuestro estudio. De hecho, con el live que vimos hoy también en el canal, vieron más perspectivas del estudio. Se llama Chito. Sí, yo todo les madre. Detrás de cámaras. A ver, ¿cuándo hacemos un recorrido? Sí, un recorrido. Un tour estaría chido. Para que vean a los perritos, güey. Ándale. Los perritos de aquí que nos acompañan. Vengan a grabar aquí a Nubestudio para que hagan, pues, su proyecto y todo lo que tienen en mente. Su sueño de realidad. Los propósitos que se pusieron de año nuevo. Vengan a hacerlos aquí. En realidad, aquí a su estudio de confianza, Nubestudio. Sí, que algo fíjate que muy bonito de aquí de Nubestudio es que todos los podcasts. No, aparte, güey, aparte. Todos los podcasts nos hablamos entre nosotros, güey. Hacemos colaboraciones, güey. Nos llevamos muy bien. Es una muy bonita comunidad. Saludos a todos los podcasts de Nubestudio. Ah, bueno, pero ya no. O sí. No, ya para cuando les dieron esto que los podcasts de Nintendo, pues, ya nos la pasamos muy bien. Sí, estuvo chido. Estuvo chido. Saludos a la raza. Saludos a la raza. Que vino. Pero, pues, vamos a comenzar, muchachos. Vamos a darle, pues, el día de ayer, que ustedes lo están viendo esto en lunes. Si eres miembro del canal, lo estás viendo un poco antes. Sí, nada, bro. Saludos, güey. Saludos a decir, los miembros del canal ya lo están viendo en sábado. Sí, lo están viendo en sábado. Sí, en sábado. Los mortales. Como ustedes. Este, lo están viendo en lunes, entonces, muchachos. Sí, sí, sí. Pónganse las pilas. Si lo estás viendo en sábado, lo estás viendo en lunes. Si lo estás viendo en sábado, te voy a dar un beso. Andale, nada más a esos. Pero bueno, el día martes, o sea, ayer, para nosotros, este, pues, este, de Pokémon Company, o Game Free, como le quieran decir, los dos, pues, decidieron un Pokémon Presents, que es un directo que ya nos tenían acostumbrados, que se copiaron del Pokémon Direct, dijeron, estos güeyes también lo hacen, nosotros también lo vamos a hacer. Y es un live donde presentan algunas cosas, ¿no? Que casualmente era el día de Pokémon, el día de ayer, el Pokémon Day, en el que ya nos tenían acostumbrados, este, anuncian cosas, siempre hay como eventos en cada una de sus plataformas distintas. Este, y nos mostraron por varias cosillas, este, una que otra interesante, otra que muy equis y... Muchos muy equis. Muchos muy equis, si acaso al final fue, ah, bueno, hay dos, hay dos que están bien. Sí, hay dos buenas. Pero bueno, este, pues, no sé, ¿cómo les gustaría comenzar? ¿Nos vamos por orden? Sí, por el principio. Primero, o sea, neta, yo lo pensé, dije, esto no era necesario un Pokémon Direct, o sea, neta. No, güey. Pudieron haber sido dos trailers que... Pudo haber sido un WhatsApp, güey, o sea, que... Ya salió. Sí, ya salió. No, sí, se me suena, o sea, está bien que lo hagan así para quedar hype y todo el pedo, pero... Pudieron haber sido trailers, y ya, porque seamos realistas, el 80% de las cosas que nos enseñaron nos vale verga, en realidad. Sí, nos vale verga. Están padres, sí tiene gente que lo juega, todo, la mayoría de los juegos que son los de celular, pues a la mayoría nos viene valiendo un poquito de verga. Si hay gente que le gusta, güey, está chido, pero son piches anuncios que nos valen. Sí, 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 o sea, hacen de un trailer de Pokémon Go, que ya consumió dos minutos del directo, tres minutos y dices nada. Nada, duró bien poquito el directo, la verdad. Sí, pero fueron 12 minutos. Entonces, pues, se me hace una mamada, pero está bien. Está bien. Bueno, lo primero que nos mostraron fue Pokémon Escarlata y Púrpura, que van a sacar ahí un evento de los starters en cristalizados, y chingaderas de esas, ¿no? No voy a decir nada más. No, pues yo ya no lo estoy jugando. ¿Qué van a sacar? Que recientemente los pusieron, ¿no? Pusieron a casi un chingo Pokémon con el DLC nuevo, que ahora podías subirte a los Pokémon. Podías controlar a los Pokémon. Es controlarlos, ¿no? Ah, cierto. Está bien. Está bien. Y, pues, estaban los starters, volvieron de así, y, pues, en este anuncio, pues, dijeron que Vinasaur, Chilesar y Blastoise, pues, iban a estar en unas incursiones, ¿no? Porque hay como incursiones, ya no me acuerdo. Sí, gran idea de Pokémon en las incursiones. Es una cosa muy bonita. Fue de Pokémon Go, fue de Niantic. Sí, sí. Niantic lo empezó. Fue una gran idea. Es una muy buena idea, pero ya es suficiente. De hecho, hay un guiño, un chiste muy gracioso que están diciendo sobre el nuevo, pero ya basta de lograr con los mismos tres Pokémon, hermano, ya. No, pues nunca van a ganar. Eso no va a pasar, güey. Ya basta, güey. Son los OG, güey. Es que les funciona, güey. Los odio que les funcione, güey. Nada, pues no va a funcionar, güey. Pero fíjate que recientemente estaba viendo de que un top de los Pokémon es como que más populares en Japón. Y fíjate que los primeros no son los Starters. No, no son los Starters, pero... De hecho, el más popular ahorita de Pokémon en Japón es mi Oscarada, güey. La nueva. La Starter nueva, la que es la gata. Sí, sí, pero eso es lo más que dice muchas cosas negativas. Sí, claro, pues sí. Así es. Este, pero... Está raro. Yo pensaba que iba a ser de que Charizard siempre... Pues probablemente en Occidente sí es Charizard. Sí, probablemente aquí sí. O sea, neta. Aunque mi Oscarada... Pero... Chicago. Bueno, ya sabemos por qué te gusta. Pues bueno, ¿para qué las hacen así, güey? Mira, yo siempre que lo menciono a Fer de... ¿Qué explicamos de Pokémon le menciono? Que la mecánica de la teracristalización se me hace... Es que, güey... Está muy bueno. Eso. Simple y simplemente. O sea, siempre ha estado... De hecho, para mí, la mayoría... Que yo quiero o no quiero tocar ese tema... Porque casualmente vamos a hablar un poquito de las megavoluciones al ratito. Sí. Creo que esa fue la mejor que pusieron. Y de la chingada que lo quitaron inmediatamente. Pero la teracristalización me encanta, güey. A ti se te gusta, güey. Me encanta lo que hace. Ah, bueno. No como se ve. Se ve de la verga. Se ve horrible. No, se ve. Se ve horrible. Pero lo que hace de cambiar el tipo del Pokémon... Se me hace una cosa brillante, güey. Ok. Porque eso cambia demasiado los combates, güey. Sí. Cambia demasiado los combates. Como el Charizard siniestro, güey. Hay un Charizard que lo vio siniestro, güey. Y se me hace... Es culerísimo, güey. Ah, se ve horrible. La ejecución es horrenda. Sí. Pero la parte teórica de lo que hace... Se me hace una cosa muy buena. Pero el combate se me hace... Pero no se te hace más chido la Mega Evolución porque la Mega Evolución también cambiaba, güey. Claro, güey. No todos. No, no todos. No todos, pero... No todos los cambiaba a tipo. Pero siempre cambiaba o se le agregaba a un tipo y al mínimo cambia el diseño, güey. Pero tú me lo digo, no. O sea, es algo más chido que esto que nada más le pones pichu textura y cristal en tu día, güey. O sea, no a todos les cambiaba el tipo. A veces les cambiaba los daños, por ejemplo, cambiaban los daños o cosas así. Pero que cambiar de tipo ya sea una regla de todos de cambiar de tipo se me hace muy bueno. Se me hace una muy buena idea. Ojalá lo apliquen en las Mega Evoluciones. Que ya todos cambien de tipo. Todos, 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 todos. Sí, quién sabe. O que se les agregue. Porque uno se les agrega. Pero ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan. Sí. Chingado, güey. Pinche, la escarlata y el otro, güey, no. No. Creo que ya no van a agarrar gamers nuevos, güey. O sea, ya no... Los que ya lo dejaron ya no vamos a volver, güey. No, no. Ya pasó ese pedo. Yo no pienso volver a jugar a esa mamá nunca. No, ya estamos bien cagados, güey. Ya no. Sí. ¿Qué más? Y luego después de Palworld está... Está difícil. ¿Qué más? Está difícil. Yo sí me obsesioné un poquito con Palworld. Ya no lo he jugado por falta de tiempo, pero... Sí. Llevo a lo mejor que unos... Tiene cosas muy chidas. Unas 30 horas más o menos. Sí, sí le jugué ahí. Sí, sí le veía chido. Está bien padre, güey. Sí, sí está chido. Sí, sí está bueno. Sí, sí está bueno. Está bien hecho. Está medio... Está roto todavía. Sí, está rotísimo, güey. Sí, pero... Pero, güey, tienen un producto chido. O sea, si lo siguen trabajando. Sí, el juego en sí es muy... O sea, te atrapa bastante, güey. Sí. La base del juego está muy bien hecha, güey. Y así roto jala, güey. Es lo chido, te digo. Y se pueden limpiar las manos y decir que es un acceso... Sí, sí, pues es un beta. Es un early access. Sí, es un beta. Entonces... Bueno. Que ahí le están jalando todavía. Que ahorita vamos a explicar el tema. Lo vamos a mencionar un poquito ahorita al final. Pero bueno, vamos a hablar. El que sigue fue Pokémon GO. Que también ya siento que ya está bien muerto Pokémon GO. Ya sigue jugándolo la gente. Sí, güey, hay mucha gente jugando. Pero, pues nada que ver, obviamente, cuando empezó. Obviamente, eso ya sabemos. Este... Pero, pues bueno, Pokémon GO anunciaron ahí que va a haber una colaboración con el nuevo anime, con Horizontes. Como Horizontes. Que va a salir ahí el Pikachu con gorritas de Capitán, que es uno que sale ahí. Este... Y también van a salir los otros güeyes, ¿cómo se llaman? Armouros. Armouros, sí. Están bien chidos. Lo único bueno de Pokémon es que la TV. Están bien verdes. Están bien bonitos, güey. Sí, bien bonitos. Hace poquito sacaron una animación, ¿sí la viste? De esos güeyes. Está bien verga, güey. Está bien chido. Y a Chile, parecen de Palwork. Es que hay unos en Palwork que se parecen un chingo, güey. Están robaditos. No, esos güeyes están igualitos. Parecen más de Palwork esos. Sí. La verdad es que es lo único que me gustó de Escarlata y Purple. Armouros y Cellurage. Y Cellurage. Cellurage. Están muy chidos. A mí también. Esos fueron mis favoritos de esa generación. No mames, también, vergas. Los quiero. Están muy Megaman. Están muy Megaman. Sí, sí los veo para ese momento. Muy LG, la verdad, pero sí. Están bonitos, pero bueno, anunciaron que va a haber un evento ahí de donde van a poder conseguirlos, que ya tienen hace rato haciendo eso Pokémon Go. Lamentablemente yo siento que de repente se fueron muy rápido a todas las generaciones y se les acabó el contenido. Pues ya están llegando al último, güey. Ya alcanzaron el manga, güey. Alcanzó el manga. Alcanzó el manga, güey. Y pues ya no pueden seguir avanzando. Tienen que inventar funciones nuevas. Ya no pueden meter más Pokémon porque a menos de que inventen una generación exclusiva de Go. Lo dudo bastante, güey. Tan... Game Free, ponte las pilas. Puede ser que a lo mejor un Pokémon o dos Pokémon que empiecen ahí a salir primero en Pokémon Go. O pueden meter las mecánicas, por ejemplo, que metan los Gigamax. Sí, o sea, es lo que te digo. Lo único que les queda es meter funciones nuevas. Sí, sí. Pero generaciones, pues ya están, ya te digo, ya alcanzaron el manga, güey. Siempre he sentido que... A mí me gusta mucho. O sea, ya no lo juego porque ya es suficiente. Ya es demasiado. Lo jugamos mucho. Y aparte, si es una mamada, lo que sí necesitas meterle lana. A mí siempre se me ha hecho una mamada que sí necesitas meterle lana. Pero... Pues ojalá viva lo que tenga que vivir, pero ya es suficiente. Fíjate que yo le volví a meter mucho a Pokémon Go cuando se anunció lo del tour. ¿Te acuerdas? Ah, cuando vinieron. Que fue muy exclusivo. Fue muy padre. Una locura de evento, güey. Una locura de evento, güey. ¿Tú fuiste? Sí, güey. Sí, no sé. Sí los conocí en ese tiempo. Sí, ya estaba. Después supimos que estuvimos ahí. Sí estuviste ahí. Te conocíamos porque chuné. Sí. Y fíjate que en ese evento sí fui, pero no pagué para jugar. ¡Neta! 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 ¡Neta que last time estuvo bien chido la experiencia! La verdad es que sí es una locura. Estuvo bien chido, güey. Fue como un rally, güey. Estuvo bien verga. No, es una locura. Fue... Yo de ese evento me sentía un niño. O sea, sí dije... No, mamá. Estoy muy feliz. Este... No, yo era una mamá de estar caminando y de repente escuchar de que... ¡Shiny, la verga! O sea, de que... No mames, conseguí un vergado. Y cuánta gente había. Pero demasiada, güey. No te pases de lanza. Increíble, güey. Nunca había visto tanta gente en fundidores. Sí, sí. Ni siquiera en los pinches para el norte. Increíble. Tenemos una foto muy bonita que nos tomamos en un boot. Instagram de Ángel, dice... Aprovechando. Este... Que está bien chido porque, por ejemplo, tenemos... Ya ahora te registran los Pokémon que... ¿Cuándo los atrapaste, güey? Y ahí estaba marcado que fue un evento. Entonces tenemos... En ese dieron un... Tenías que ser un vergadaso de misiones, güey. Sí, sí me acuerdo. Y sacabas un Mewtwo. Ajá. Y luego podías sacar uno Shiny. Un Mewtwo Shiny. Sí. Y abajo dice de que... Mewtwo Shiny de Pokémon GO Tour de tal. Entonces está chido que la tienes ahí. Es un NFT. Sí. Un NFT que ahí está, güey. Se debe costar caro, güey. Sí, sí. No sé, está... Está bonito, pero pues Pokémon GO, pues... Está medio valiendo, verga, ¿verdad? Ahí va. Métanle. Y regreso. ¿Quién sabe, güey? A ver, el día que lo metan con el Apple Vision Pro, ya está más chido. No, te pases de verga, güey. Ya, ahí sí es otra cosa. No, otra cosa, hermano. Ahí sí es otra cosa. Puede estar chido. Qué rico. Pero bueno, después mostraron algo de Pokémon Masters, que fue ahí... Este... Master X, que es muy gracioso que dices X al final. Master X. Master X. Este... Pues es un juego que nunca he jugado, güey. Nunca lo he probado. Que se me lleve la atención. Ya es que... Lo bajé, pero... Yo... Está bonito las animaciones y lo que le han metido, pero pues no... Tienen un trailer bien bonito. Sí. Pero yo cuando llegó Master X, yo estaba jugando demasiado Fire Emblem Heroes, me hacía superior. Entonces no lo bajé. Dije, no, no lo voy a jugar. Y sí lo quisiera bajar ahorita, pero ya llegas... A los juegos llegas bien tarde, güey. Ya, ya está ahí. A los juegos de gacha llegas muy tarde y ya todos se te adelantaron a la chingada. Entonces, por eso nunca lo he jugado, pero está bonito. Está bien. Está bien. Pensé que iba a durar menos. Sí, ya duró más de lo que... Sí, sí. Ya duró más de lo que todo. Sí, pensé que se iba a morir antes. Es que los juegos de gacha tienen un público tan fiel, güey. Sí. Por eso en Shinipak no se muere, güey. Sí, está cabrón. En Shinipak también está muy cabrón en ese aspecto. Pues sí, pues anunciaron ahí un... Ni siquiera unos personajes nuevos y otras cosas. Alunala. Y así. Comenten si juegan Pokémon Master X. Sí, comenten si está chido. A ver si me animo. A ver si me animo. Sí, y luego comentaron Pokémon Unite, que... Fue un juego que jugamos mucho. Yo jugué mucho y estaba muy chido, la verdad. De las mejores cosas que ha hecho Pokémon. Sí, estuvo muy bien hecho. Y han seguido agregando más personajes. Y en esta ocasión, pues agregaron más, ¿no? Anunciaron que ya estaba anunciado. Al menos tengo entendido que Miraydon ya estaba anunciado. Sí, Miraydon. Y pues anunciaron también a este... Fanlings. Fanlings y a Cellulet. Cellulet también. A este güey. Cellulet. Cellulet. Uf. Que era obvio. Me estás diciendo que tengo que volver a jugar Pokémon Unite. A mí, yo también los vi. Yo lo veo y muy seguido se me antoja volver, güey. Es que está chido. Es que está muy chido. Y el problema... Yo lo jugué al principio y me cansé porque se tardaba mucho en aumentar el contenido. Pero me imagino que ahorita ya... Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Y deja tú, güey. Que están muchos que me gustan mucho. Deberíamos jugar un día, güey. En stream, güey. Porque está bien fácil. Uno en el celular, el otro en el Switch. Vamos a jugar todos, güey. Sí, Jalo. Pero es un chingo que no lo juego también. Estaba chido. Pasa, verga. Jalo, jalo, jalo. Sí. Jalo. Está llegando a la casa. Está llegando a la casa, güey. Espérate. No, yo no sé tú, pero yo le metí lana a Pokémon Unite. ¿Y le metiste? Sí, güey. Sí, sí. Siempre los mobas tienes que demostrar que tienes más poder que si tienes. Sí, sí. Toma. Sí, sí. Claro que sí. No, ya no le meto nada de lana a ese. No me acuerdo si le metí poquillo. Yo sí le metí. No, creo que no. Bueno, creo que sí le metí unos 100 bolas para algo en particular. ¿Para el pase de batalla, a lo mejor? Sí, creo que para el pase de batalla. Pero, o sea, está... Pues qué chido por Pokémon Unite. Creo que para mí es de los mejorcitos que tiene así de celular. Está bien. Está novedoso, güey, porque no es un MOBA normal. Porque no es de matar. Es de puntitos raros. Está chido. Está bueno, güey. Tienes que meter con estos. Está muy bueno, güey. Muy bonito. De las mejores cosas que ha hecho Pokémon. Sí. Bien hecho. Y bueno, y luego anunciaron algo. Qué chido que no se muera. Sí, nada, no se va a morir. Creo que se va a hacer más estable de todos. Sáquelo para PC, güey. Va a ser muchísimo más estable que el X, el Master X. O sea, ese va a generar un chingo más. Sáquelo para PC, güey. Hagan algo. Deberían sacarlo para PC. Estaría bien verde. Te juro que lo jugaría. Lo seguiría jugando. Más fácil. Lo seguiría jugando más. La neta. ¿Y por qué si no es algo en Switch o en celular? Sí. Es incómodo jugar. Yo que juego en MOBA, es incómodo jugar un MOBA con control. Con control. Sí, pues muchos están acostumbrados a... Sí, güey. Te lo juro que sí lo sacan en PC. Si fuera con mouse o te claveo también, ¿no? Es mamón. Es platino, hermano. Platino. Sí. La veo difícil, güey. Para que lo metan en PC. Anímense, anímense. No hay nada de Pokémon en PC, ¿no? Porque no está hecho por Pokémon 100%, ¿no? Sí, el TSG. El TSG nada más. ¿No está hecho 100% por Pokémon Unite? No, es por Tena, ¿no? Pues es Dena, creo. ¿Es Dena también? Sí, creo que es Dena. Anímense. Anímense. Luego mostraron algo más de Pokémon Sleep que pasó de noche. Literalmente. Pasó de noche para mucha gente Pokémon Sleep. ¿Lo han usado? No, güey. Es que pues hay muchos... Un relojito que yo tengo yo pues te mide el sueño, güey. Pero no es de Pokémon, güey. Pues no. Dicen que está bonito, pero... No sé, güey. O sea, no quiero gastarme la pila del celular. Siento que es mucho... O sea... Yo cuando me voy a dormir lo único que estoy pensando es dormirme y ya, güey. Sí. Pues no. No, no. Yo no lo bajé ni nada. Me da curiosidad. O sea, probarlo. Siento que es algo que te dura un mes y se acabó. Lo pruebas. Ah, no mames. Me salió un Pikachu. Ah, no. Y ya. Y ya, güey. Está chido. La verdad, no lo he visto. Pero sí es algo que les recomiendo. Si no tienen algún smartwatch, pues alguna aplicación de medir el sueño. Porque es muy útil saber medir el sueño. Te das un poquito de idea si duermes bien. Porque te mide... Yo ya sé que duermo de la verga. No, le tiene que decir una aplicación. Oye, pero ¿cómo se da cuenta el celular? ¿Con los movimientos o qué? Sí, con el movimiento. Ok. Con el movimiento, sonido. Se da cuenta de qué tanto. Porque cuando uno entra en el sueño como sueño profundo. Sí, profundo. Este, el plano te mueves muy poquito. O hay cosas así. Entonces, en base... Son aproximados, ¿no? Obviamente sería más fácil con alguna máquina conectada, ¿no? Pero son aproximados y está chido. O sea, yo hace mucho estuve usando mucho así de reloj inteligente. Y sí estaba chido de que yo me percataba. Decía, ¿cuántas horas de sueño profundo tienes? Y sí me percataba que descansaba mejor. O sea, ah, no mames, sí. Hoy sentí que descansé mejor casualmente. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Ya lo veía en las estadísticas. Ah, no mames. Es cierto. También los sueños. Está chido. Hay una parte que es los sueños REM, se llaman. Ok. Es como un momento en el que sueñas en particularmente. Entonces, yo me acordaba recientemente que yo me acordaba que sí soñé y lo checaba y sí decía exactamente a la hora en la que fue, güey. Está muy interesante. Está muy chido. ¿Has soñado con Carelli Ruiz? Sí. ¿No dice con qué soñé? ¿Qué bueno? Cabrón, güey. Estaría verga, güey. Imagínate. No dice con qué soñaste, pero al menos está chido. Sí está chido. Y pues ya que integrado con Pokémon, pues está bonillo. Es un detalle. Sí, se ve padre. Pero pues no es para mí. No. Nada, pues no. Mi novio me dice, duermes de la verga. Te mueves un chingo y roncas de amargo. Vichos perotos, güey. Bien tóxicos que te ventes en la madrugada, no más. Entonces, no necesito que alguien olvide el sueño, chile. Ahí te dicen, güey. Bueno. ¿Qué más? Después tuvimos Pokémon Café Remix, que es un puzzle. Un puzzlecillo. Está bonito, fíjate. Sí, bonito el arte. Lo jugué un poquito, pero... Pues es un puzzle. Es un puzzle normal, ¿no? Es para que cuando estás cagando y no tienes internet. Para eso. Bueno. Está bonito. Está chido. Bueno, se han enseñado ahí unos detalles. Y, pues, prácticamente es todo. Lo más importante después de eso fue uno de los anuncios que vamos a hablar de hoy, que es el de TSG de Pokés. Ese me gustó mucho. Ese a mí también me gustó. Ese también me gustó. Buena sorpresa. Buena sorpresa. Acá también me dice. Este... Anunciaron Pokémon TSG Pocket. Pocket. Pocket Edition. Este... Que hace rato estábamos platicando, Alec y yo, que ya existía uno antes. Pero, al parecer, este se llama Pocket. Y, al parecer, que como que está muy resumido el gameplay, ¿no? Porque son menos slots para las cartas. Una especie de lo que hice... Yuki también lo hizo una vez, ¿no? Lo que hizo... No, todavía, güey. Está vigente todavía. Esa madre. Con Duel Links, que es una especie de Yu-Gi-Oh! Chiquito. Sí, es el Duel Links. Ah, es el Duel Links. El que estábamos con nosotros, ¿cuál es? No, es Master Duel. Master Duel. Ya es la... Ese sí es la experiencia completa. Sí, la Master Duel. Y el otro es como para pequeñines. El otro sí es para pequeñines. Bueno, es prácticamente aquí. Sí. En esta versión de Pokémon es como para pequeñines. O sea, compactaron el juego, que nada más quedan tres cartas. Este, el deck y así. La banca en Pokémon es de cinco. Y el... Pero está chido, porque se... Me imagino que también lo que hace es que son más cortitas las partidas. Es como que... Yo me imagino que van a hacer lo que hizo Yu-Gi-Oh! Duel Links. Que empezaron con cosas bien sencillas. Y luego ya le fueron a... O sea, que empezaron con... Sí, nada de Pokémon V, de Pokémon Bees, ni nada de VMAX, ni nada de esas cosas. Ni X. Y van a hacer puras cosas de Pokémon primeras tranquilitas, así. O sea, como normales, así de fases. Ajá. Y luego le van a ir metiendo los demás. ¿Tú crees? Me imagino. Siento que este juego está 100% visto para puro... para collecting, güey. Sí, sí se ve. Siento que va a ser por ahí, güey. Por cómo se vio el comercial, el anuncio. Sí. Sí fue mucho. Sí, este es coleccionando. Ah, y también puedes jugar. Y también puedes jugar, sí. Siento que es más para coleccionar. Y sí siento, güey, que se va a hacer un buen mame, güey. Sí, güey, yo también, güey. Siento que se va a hacer un buen mame. Mira, a mí ya me dieron la idea. Porque si las puedes cambiar, güey. Ya dijeron. Sí puedes tradear. Sí puedes tradear. Pero vas a ver el rato que no, te la cambio, te la vendo, güey. Suelto la feira y ya te la tradea. ¡Hala, güey! Sí, va a pasar, güey. Sí, va a pasar. Digitales también va a pasar. Sobre todo porque algo que me gustó... Qué rico. Es que, pues, ahí mostraron ahí un poquito a Creators Inc., que son los que hacen las tarjetas. Mencionan un poquito, no, que cuando nosotros usamos las tarjetas físicas, le echamos un chingo de ganas. Sí. Y mostraron una hoja así impresa de cómo se preocupa mucho por la calidad. Que sí es cierto. La verdad, las tarjetas de Pokémon están muy bonitas diseñadas. Las FOI, los brillosos. Está muy chido. Le echan muchas ganas a la impresión y todo. Entonces dijeron, pues, a la hora de pasar lo digital, dijeron que quieren meterle un poquito más en foca, que los diseños de las tarjetas están más padres. Checar muy bien que se vean muy bien las pantallas de los celulares, que sean muy brillosos, muy coloridos. Y que se muevan. Están animadas, güey. De una que te puedes meter, güey. Sí, sí, sí. Toma. Entonces, eso está chido. Eso está chido. La verdad, eso sí lo va a entrar, güey. Sí, yo también, güey. Hasta lo empecé a buscar cuando se acabó el directo, pero todavía no estoy disponible. Han estado saliendo, por ejemplo, las Full Arts nuevas. Por ejemplo, en esta última de 151, pasa que te sale un Charmander, un Charmeleon y el Charizard. Pero el Charmander está en su versión Full Art, o no me acuerdo cómo se llaman. Y está un Charmander en un acantilado así, dormidito. Y luego, si te sale el Charmeleon en Full Art, está ese mismo acantilado un poquito más arriba. Ya, pasa el tiempo. Está todo conectado, güey. Y es un arte completo, güey. Ah, no mames. Y arriba está un Charizard así dormido. Qué chido. Está volando, güey, en ese, ¿no? No me acuerdo si está volando. Sí, está volando. Pero me acuerdo que si la acercas ahí, vas a poder verlo todo así. No está bonito. Está chido. Creo que va a estar chido, güey. Esta aplicación sí la vi como que, ah, esto va a ser un vergaso, güey. Yo quisiera saber si van a ser las mismas expansiones o van a ser expansiones ahí mismas. ¿Quién sabe, güey? Porque, pues, son un vergo. Son demasiadas cartas. Sí, eso es una buena pregunta. Yo también lo pensé. Pues, es que hay que aprovechar que tienen ya un vergo hecho. Sí. Dudo que vayan a meter todas. No sé, güey. Al menos ahorita, pues, no, güey. ¿Quién sabe? Yo creo que van a empezar así con poquillas. ¿Quién sabe? Yo quiero saber dónde van a ganar. Porque vas a poder comprar paquetitos. Vas a comprar monedas de juego y sobres. ¿Tú crees? Porque te van a dar dos paquetitos al día. Ahí dijeron. Pero, güey, te vas a quedar picado y vas a querer comprar más. Sí, es la idea. Es la idea. Es que claro, güey. Dos al día. Y dos al día para que entres todos los putos días, güey. Claro. Y vas a entrar y, ah, nuevo booster de no sé qué en oferta. De puta madre. Sí, vas a comprar, güey. Sí, sí, sí. Es una buena estrategia que te regalen sobres. Vas a valer. Vas a valer la verga, compadre. Sí, de por sí. Esta es la madre. Ya quitaron vergo dinero, güey. Sí, güey. Ahora digital. Ojalá sean más baratas, espero. No, vamos a ver. Me imagino que van a ser más baratos. Sí, güey. No tan baratos, pero sí van a estar más baratos. No pueden cobrarlos igual. Pero sí me emocionó. Está raro porque les digo, ya existe el DSG Live. Sí, pero sí es el juego completo. Que es el clásico, el formato completo. Está chido que tenga más formatos. Me imagino que lo van a convertir en un formato oficial. Porque, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Sí existe Duel Links. Ya, lo inventan. O sea, sí hay cartas. Yu-Gi-Oh! Speed Duel, así se llama. Así se llama, en realidad. Y los estadios son de tres. Si tienes las habilidades que tienes en Duel Links. Ah, ¿neta? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si también van a ser formatos de Pocket. Estaría chido. Estaría chido. Estaría divertido. Estaría bien. Pero sí. Más para la adicción, güey, que tenemos chingado. Sí, güey. Vale, no me hagas. Porque yo no le entraba al físico, pero es además de que sí le va a entrar. No, no, no. El acceso está muy fácil. Es que está muy fácil, güey. Sí. Ah, no. Ese pedo. Uf. Sí. ¿No tiene fecha? No. Yo no vivo. Este año nada más dijeron. Es lo único que necesito saber. Pero, Polo, tú que salga en junio, yo creo, le calculo. ¿Tú crees? Sí. Dios plan. Sí, sí, sí. Ya lo quiero, güey. Sí, yo también. Yo también. Me urge. Pinche mamada, no mames, güey. Sí. Me gusta madre. Y yo no sabía eso de que puedes tradear, güey. Sí, puedes tradear. Sí, mostraron la animación de que avientas la tarjeta. Fíjate que en eso, en eso, antes, ya es que Pokémon, había Pokémon, el de antes, el de PC. Ajá. Que tú me dijiste, de hecho, estaba, existía un mercado. O sea, tú puedes ponerle que tengo esta carta repetida. Ajá, tú pones ahí las de estas. Y ya, yo te la cambio. De repente, llegabas, si lo habías tu cuenta, ya te la cambiaron. Ah, y te dieron esta. Ah, está bien. Y en el TSG Live ya no se puede hacer eso. Ok. Ya no puedes intercambiar. Y así ha faltado un mercado así. Ya. Y que eso lo tengas, está bien. Sí. En el TSG Live no puedes comprar cartas, güey. Con los códigos nada más. Con los códigos de cartas. Ya. Ya tengo un chingo de códigos, güey. Y con moneda del juego. Ah, ok. Y con moneda del juego. Pero, pero no puedes pagar. Yo TSG Live, puta, ya hubiera gastado. Sí. Demasiado, güey. Sí. Pero no puedes. Códigos a huevo. Necesitas comprar un suavecito. Sí. Ojalá que también en el Pocket te acepte los códigos, güey. Tengo un chingo de códigos ahí que. Daría bien ver. Ojalá. Que no he puesto, güey. Estaría chido. No, qué. Ojalá. Pues qué chido. Ese fue otro de los anuncios chidos. El Pocket. Sí. Quizás solo viene a quién verga te importa leyendas, güey. Sí. No sé. No. Tampoco, güey. Bueno, pasando al que sigue, ahora sí. Hablando de. Hablando de. Pues anunciaron uno que dijimos. Dijimos la vez pasada que podrían mostrar. Este. Y dicho y hecho. Mostraron Pokémon Leyendas. Qué bueno. Qué bueno. Que le van a seguir a esa franquicia. Porque es de lo mejor que ha hecho Pokémon en los últimos años. Sí. Pokémon Leyendas Arceus. Fue uno de los mejores juegos de Pokémon que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Juto. Y luego se regresaron. Luego la cagaron con el otro. Este. Que oye, tampoco en Leyendas no estaba tan chido. No. No estaba bien, pero no. Pero te dieron un vergazo. Y dices, poma, es diferente. Bueno, güey. No, pero está muy bien hecho en muchas cosas. Está bien hecho. Se ve culero. Sí. Culero. Le falta, güey. Le falta mucho. Le falta mucho. Pero al menos era muy divertido, güey. O sea, inventaron algo muy chido, güey. Y salieron de su zona de confort. Sí. Primera vez. Primera vez. Cabrón. O sea. Esto es muy chido. A mí me encanta. Sí. A mí me gusta mucho también. Lo disfruté mucho, güey. Lo disfruté mucho, güey. Tómame esto. Ojalá volver a jugarlo sin saber qué va a pasar. Sí, güey. Pues ya tendremos un nuevo. Tenemos Pokémon Leyendas. Por cierto, culero el nombre. Muy raro. Bueno, siento que no se puede ni pronunciar bien. El ZA, ¿no? Ah, ZA. ZA, ZA. Ya, ZA, ya, ZA. Pokémon ZA. Pokémon ZA. Está medio tarde. Pokémon Leyendas Z-A. Es el nombre oficial. ¿Por qué A? Pues, Alfa, ¿no? Yo vi que alguien decía que ZA sería los de Omega y Omega. Vamos a hacer alguna, mamá. ¿Están diciendo que los van a juntar? No sé. No, no. Bueno, vimos en un telercito en el que mostraron a Luminos City, que es la que está en Canto, que es el juego que vimos. Calos. Calos, perdón. Calos. De Calos. Se parecen los nombres, lo siento. Calos, este, que vimos en el primer juego de Pokémon en 3D, que fue 3DS, que fue Pokémon X y Y, uno muy favorito de mucha gente, muy bonito. Este, mostraron muchas veces, muy bonito Pokémon. Este, en el que vimos esta ciudad, que es como que inspirada en París, ¿no? Sí. Bueno, al menos la Torre Ifel esa. Este, muy bonito. Muy, muy. Y, pues, mostraron ahí como un acá muy misterioso, que un proyecto secreto de no sé qué. Oye, que al principio yo pensaba que iba a ser algo de Detective Pikachu, así como que salió como que algo secreto de que, vergas, van a sacar Detective Pikachu. Otra vez ya. No, güey. Pero oye. Yo tengo muchas dudas, a ver si tienen, me la resuelven. Porque no he leído nada, también yo soy más persona que me gustaba mucho leer. Nada más que no dieron detalles. Pero, ¿soy yo o no se ve en el pasado? No, no está en el pasado. ¿Verdad que yo no se lo veo futurista, güey? Sí. No sé. Es que no específico. Yo creo que sí es del pasado. Yo siento que no. Yo no veo futurista, güey, porque incluso parecen hologramas, güey. Sí, pero es que muestran cómo está la ciudad actualmente y luego sube la vista. Y por lo que entiendo, después se quita y se ven los planos. O sea. Ok. Y como menciona que el proyecto es la construcción de eso, quiero pensar que nos van a platicar cómo se construyó la ciudad, güey. O sea. Sí, puede ser. Se ve así y luego se ven los planos así ya en dibujado. Es como que, ah, ok, vamos a ver cómo empezó la ciudad y los planos y todo. O sea, otra vez va a ser antes. Yo quiero pensar porque así se va a mover, me imagino que así se va a mover la llave. Tal vez no va a ser tan antes como los de estos güeyes. Pues sí, puede ser que no va a ser tan antes porque, de hecho, el otro fue el primero. Literalmente fue la primera vez que inventaron las pokebolas, chingues de así. Porque de hecho... Entonces quiere decir que aquí es más adelante. Porque de hecho está en la tipografía. Porque Arceus está escrito como en tajo japonés, o sea, sí. Y esto no está... Sí, se ve normal. Sí, es probable que sea un poco más adelante, pero sí creo que va a ser el pasado. Al menos por lo que mencionan del proyecto de la construcción. Y nosotros ya la conocemos, ya está construida. Entonces debe ser antes. Y sobre todo porque hacen énfasis de eso de que se ve de arriba y luego se ven los planos de cuando la quisieron construir. Entonces yo quiero pensar que va a manejar el mismo plan que la leyenda de Arceus, que es antes. Sí, que es viejito. Que es antes de la creación de la ciudad o en plena creación de la ciudad. Pues va a ser interesante ver eso. Sí. Quiere decir que va a ser un reto para ellos porque la ciudad es grande. El hecho de crear un open world en la ciudad va a ser divertido. Pero pues qué chido que hay otro leyendas nuevo. Datos interesantes que mencionar. No mostraron nada de gameplay. Les dio culo. Les dio el culo el hate. Porque, güey, es bien raro, güey. Creo que es la primera vez que no muestran gameplay de algo. Casi nunca. Yo digo que es por algo. Casi nunca Pokémon se culea con el mostrar cosas. No, pues les vale verga, güey. Casi nunca muestra teasers. No, últimamente les vale verga. Lo vale verga. O sea, cuando nos mostraron Púrpura. Pero no les había caído tanto hate. Sí, sí, sí. O sea, Escarlate y Púrpura, güey. Cuando nos mostraron, nos mostraron los diseños. Pudieron haberlo dejado así. ¿Te acuerdas cuando mostraron que estaba una pintura y después se ven los starters? Y luego mostraron gameplay, güey. Que se veía que no estaba nada terminado, güey. Este... ¿A poco está terminado? Sí. No, inclusive en el Arceus, güey. También. Me acuerdo que eso sí le cayó un chingo de hate. Le cayó yo creo que más hate que en este... Sí, entonces en esta ocasión... O sea, si este juego sale en 2025, este juego ya lo tienen como que en avanzado. Pudieron haber mostrado algo, ¿no? Claro. Y que no lo hayan mostrado, debe haber una razón. Y la mayoría piensa que últimamente han recibido mucho odio, muchas quejas respecto a la calidad que han entregado. Y sobre todo Palwork, que está ahí en medio del mercado, que la gente lo compara. Y qué bueno, güey. Sin evitarlo, compáralo. Qué bueno. Qué bueno, güey. Qué bueno, güey. Se culearon. Qué bueno que sientan pasos, güey. Qué bueno que... Bueno, tanto como sentir pasos. No, güey. No es como que... No, no, pero... Es un Pokémon. Hubo una causa, güey. Un efecto. Pero se ve que sí les cagó. O sea, sí les afectó. Sí les... No es como que tampoco hayan bajado las ventas porque Pokémon no son los más juegos. Pero como que sí dijeron... Se nos están pasando de verga. Entonces... Qué bueno. Qué bueno que le... Bueno. También nosotros estamos especulando. A lo mejor no tiene nada avanzado tampoco, güey. Es que yo tengo una teoría, güey. Hay otra teoría también. Ya se la había comentado, Ángel. Creo que es la de... La de Switch. La de Switch 2. La de Switch, yo también. Porque está muy raro. Primero que no hay gameplay, güey. Porque a lo mejor íbamos a ver algo de gameplay y de que, ah, chinga, este no es el Switch. Se ve algo diferente, un poquito mejor. Y yo, haciendo Pokémon, pues no. No tanto, ¿verdad? Pero a lo mejor vas a ver de que, ah, la verga, pues subió mucho. Y la otra es que, pues, está bien raro que este año no vaya a haber Pokémon, güey. No va a haber Pokémon. Este año no hay nada, güey. No hay nada. No hay nada este año. ¿Por qué? Entonces, si es para el 2025, puede ser que, pues, estén esperando nada más a que salga el Switch 2. Sí, seguro. Es muy probable que en Nintendo les haya dicho, a ver, te calmas, güey, y lo saques el próximo año. Porque ocupo juegos de lanzamiento para mi pinche consola, güey. Eso es lo que, yo le voy más a eso, porque, este, pues, está raro, güey, este año que no haya Pokémon. Al Chile no creo que sea porque estén culeados de que lo de las gráficas y eso les vale verga. Cada juego que sacan de Pokémon vende más que el anterior, así es que siento que les vale verga. Yo creo, me voy más por lo del Switch 2. Ojalá. Dios plan también, como dice este compadre. Pues, ojalá sean las dos cosas. Ojalá sean las dos cosas. Exactamente. Ojalá sea la combinación de los dos de que le van a echar un poquito más de ganas. No te creo en nada, pero, pero, pues, te perdió el de tener una buena noticia que sea el Switch. La verdad es que yo siento que a lo mejor es muy fácil mostrar, por ejemplo, periféricos o mostrar opciones que digo, ¡Oh, chinga, esta opción no la tiene el Switch! O algo así. Y yo creo que por eso a lo mejor no lo quisieron mostrar tanto. Pero yo, obviamente, yo estoy más por el lado de que, pues, por el Switch. No por el que les vale verga. Sí, les vale verga. Oye, yo tengo un poco de esperanza, por eso estoy pensando, ojalá les sea cada 20. No, no, todos, todos. Pero mira, ya me tienen feliz con un juego de cartas. Sí, güey. Finche de relación tóxica que tenemos. Pero mira, ya se ve que sí están tomando un poquito en cuenta de perdido. Porque ya va a ser un juego de leyendas, güey. Y se van a tardar un poquito más en sacarlo. Ojalá, ojalá y sea por eso. Ojalá que ya le estén metiendo un poquito más. Ojalá a mínima aprovechen el tiempo para pulirlo con madre, güey. De perdido. Porque si sale el próximo año, pues mínimo que sea muy bien, güey. Lo bueno es que ya tenemos una base, güey. Ya tenemos el otro de leyendas, ya tenemos las mecánicas más o menos. Ya nada más de atretar un poquito los panillos, güey. Sí, se puede mejorar mucho porque a leyendas le faltaban cosas. Le faltan muchas cosas. Sí, le faltan muchas cosas, pero ya tienen la base, güey. Entonces ya si construyen sobre eso y lo hacen bien, ¿sabes? Y qué bueno que leyendas ya es un género. O sea, bueno, un género. Pero ya es un juego de Game Freak. O sea, ya es un juego de Pokémon que a lo mejor vamos a tener tanto como las primeras, pero va a estar recurrente, va a estar ahí. O sea, no desapareció como Let's Go o Rangers que se murieron. Que Let's Go está bueno, güey. Yo también quería una de Let's Go. Yo quería Let's Go. Claro que sí, lo único bueno que han hecho. La verdad es que le cambien la dinámica para atrapar Pokémons. Está muy bonito. Pero pues qué bueno. Qué bueno. Ojalá sea para 2005 para que sea bueno para todo. O sea, que sea un buen resultado. Como ya lo mencioné, hay muchas cosas que se le pueden pulir a leyendas. Ah, mucho. Podría quedar fantástico, güey. Claro, claro. Podría quedar un goti ahí, güey. O sea, neta. Podría. Tiene la... Neta, te lo juro, güey. Podría quedar un juego increíble, güey. Es que es muy buen juego. Bueno, nada más es de tuquearle varias cositas y ya. Pues ojalá... Después de que hicieron el Púrpura y el Escarlata. Pues yo ojalá que este... Pues ya tome al menos que sea Open World completo, ¿no? Porque el otro te acuerdas que hacía ladings de tu hub principal que era la Pueblito. Y luego ibas a un mapa y luego otro... Ojalá que vea pum, todo suelto, ¿no? Pero fíjate que prefiero eso a que lo tengan como Escarlata y todo quebrado. Bueno, sí, quebrado, sí. Sí, porque ojalá pueda hacer las dos cosas. Sí, ojalá pueda hacer así y que se vea bien y que corra bien. O que las alas estén bien hechas de partido. O sea, que sea un área pero gigantesca la verga. Sí, bien hecha. Que no se vea porque me pasaba mucho en Leyendas que de repente lo mismo... Puta. Pero pasaba que se veía vacío, güey. Sí, sí, sí pasa. Se veía vacío, que se veían raras las hordas de los Pokémon. Estaba raro, güey. Estaba raro. Sí, eso pasa en los juegos abiertos. Pero, pues, como por ejemplo el Zelda lo hace muy bien, güey. Sí, el de Enric lo hace perfecto, mames, güey. Entonces... Se puede. Sí, se puede. Exactamente. Se puede. Entonces, pues échale ganas en eso nomás. Sí, échale ganas. Y una historia bonita. Lana tienen, güey. Todas las no, mames. Bueno. Y ahora hay que especular un poco sobre el juego. ¿Qué esperan sobre el juego? Yo, otra cosa. Yo con esto... Porque siempre había sido un meme. Pokémon X y Y. Entonces, ¡ah! Te va a salir Pokémon Z. Pokémon Z, Pokémon Z. Y ya ha salido Pokémon Z. Sí. Y siempre ha habido memes de Pokémon Black and White y Pokémon Grey, Pokémon Gris. Y Pokémon Alpha, Omega y... Bueno, Pokémon es... ¿qué es? Rubí, Omega y Alpha, Zafiro. Ajá. Y, bueno, de que no falta Beta, Esneralda y la verga. Sí. Entonces, puede que pase otra vez con esas cosas. Pues sí. ¿Quién sabe, güey? Está raro. Muchos esperaban también el remake de los de blanco y negro y... No. Va a pasar. Va a pasar. Pero va a ratito. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué dirección vaya a tomar? Pero siento que este último juego de Pokémon sí les cambió un poquito la dirección de donde iban. Sí les movió un poquito el tapete. Ok. Sí. Porque se ven un poquito de cambios ahí, güey. Ya no hicieron así como que lo mismo de siempre. ¿Te refieres a las caracas? Sí. Sí. Como que ese fue lo que pasó con ese juego, güey, del tanto hate. Pues ya siento que les movió un poquito la balanza de que ahora vamos a hacer estas cosas, güey, los que están jalando. Porque, híjole, que vayan a sacar otro remake como los que hicieron los últimos, güey. Híjole, la verga. Y había rumores de que iba a haber un remake así chibi de los de Black and White y, verga, no, ya. No, güey. Ese pedo ya no... Qué feo estuvo eso, güey. Para toda la gente que le encantaba a esa generación. Pobrecito. Biche troleadota, güey. Lo que no me gusta, por ejemplo, de esas cosas que, de hecho, yo no sé por qué les gustan. No sé. El juego ya se venció. ¿Ya se venció? Ya venció. O sea, vayan. Todos están jugando. Si vas a jugar en Pokémon, están jugando Escarata y Púrpura. Sí. Sí, sí. El otro juego... Perdió caducidad. O sea, ya tiene demasiada caducidad, güey. Muy pronto, güey. O sea... Pues sí. Pues supongo que no vendió tanto, güey. No vendió tanto y porque los sacaron juntos, güey. Es que les vale... No sé por qué lo... Fue que... No los tiran. Meses de... Fue ese, luego Arceus y luego en enero, en febrero, me acuerdo que fue el otro. Háganse esa pregunta. Fueron tres juegos seguidos. Háganse esa pregunta. De verdad. O sea, neta. A los que están mami, mami. De verdad lo quieren, güey. O sea, no es necesario. Sí, sí. A Chile no, güey. Ya es lo que iba a preguntar. Pues realmente es necesario tener un remake. Es necesario. Tenemos los originales, güey. A todos les gustan los originales. No van a dejar de existir. Pídelo cuando el nuevo ya lleve cuatro, güey. Cuatro años, güey. Que nos dure cuatro años. Estaría bien verga un Pokémon que nos dure cuatro años, güey. Cuatro, cinco, güey. Y como ahorita está haciendo las cosas Pokémon, pues no vale la pena, güey. A los fans de esos juegos, mejor espérense tantito. A lo mejor ya después de Pokémon se aliviana. Entonces, híjole. Mejor no esperamos. ¿De especulaciones de este qué tienes tú? A ver, ¿tú especulaciones qué tienes de este, güey? Pues Z es de Cigarde, ¿verdad? Obviamente. Y la A, pues no tenemos idea de chingados. Y la R idea. Por lo que veo, el logo tiene como... La A tiene como plantitas, güey. Pero pues... ¿Pues es de otro Pokémon? ¿Pokémon de planta? No sé. O parecen plantitas o escamas. ¿Quién sabe? O su cigarra tiene escamas. Sí, pero no es el Cigarde. La Z tiene las escamas, los hexágonos. Sí, pues probablemente va a ser otro Pokémon. Pero va a ser otro Pokémon. Este... O sea, está raro. Es una alegoría de la Vestaria, obviamente. Es de la... Es más que al revés, de Z a A en vez de A a la Z. Este... Pero pues sí está interesante qué vaya a ser. Me imagino que van a involucrar mucho más a Cigarde. La verdad, yo no... Yo no jugué a completos esos juegos. Pero se saben un poquito el lore de Cigarde, exactamente. O sea, eso le llaman. No me acuerdo. Eso me tampoco me acuerdo. Según yo, tiene... Y tiene varias formas de Cigarde, güey. Sí. Tiene como un mecha acá. Sí. Que es bien loco. Sí, sí me acuerdo. Y el perrito. Pero el lore no se acuerdan. No me acuerdo. Me acuerdo muy poquito. Me acuerdo que era como una célula, ¿no? Es parecido. La célula evolucionaba. Sí, de hecho tú tienes que contar las células. Es una creación así como Mewtwo también. Algo así. Sí, algo por el estilo. No me acuerdo porque en realidad no es de mis juegos. Pues a lo mejor... Digo, una disculpa, que no nos acordamos. Yo no lo jugué. Ese es otro que ya fue hace rato. Pero pues a lo mejor muestra un poquito más de la creación de Cigarde. O sea, desde antes. No sé si... A menos de que en el juego... No sé, te digo... En el juego se vea literalmente que se vea. Esa es otra cosa de... Creo que es lo único que no me gustó. ¿Qué cosa? Que haya sido Pokémon X y... Y con Pokémon XY. A mí se me gustaron... Están eligiendo los que están como que los favoritos, ¿no? Sí. Porque el otro fue joven. Yo creo que no es para nada el favorito X y... A mí me gustó mucho... No, no creo que sean más favoritos que la 3 o que la 2. Y no es porque yo... Ah, no, no, no. Obviamente no, güey. Pero conozco al público Pokémon. ¿Quién sabe quién se va a hacer? Y la favorita es la 4. No sé por qué. A mí no me gusta nada la 4, güey. No me gusta para nada la 4. Y luego siempre dicen ojo en ojo en ojo. La anterior fue joven, ¿no? Sí, la de... No, la anterior fue... ¿Cómo se llama la 4? Ah, fue la 4, sí. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, la anterior fue la 4. Sí, no. Y esta es la 5. O sea, estas están yendo... Sí. Ah, pues se van a ir en orden. Pues yo creo. ¿Quién sabe? O sea, de 4 a 5 de adelante. No, fue la 7. No. No, la 5 es X y Y. Ni no. Ya no me acuerdo. 8. Sí, no, es la 6. Es la 6, ¿no? Sí, 6 porque 7 es a Lola, 8 es Galar y 9 es la que acaba de salir. Esta aberración. Bueno, pues probablemente muestran más de Sigarde. Eso va a ser como el Lord, quién sabe. A mí me gustaría mucho que pues me tiran más dinámicas. Ojalá pudieran tener algo parecido como Palware, que es subirte a los Pokémon. Es una chulada eso. Lo veo difícil. Lo que le estaba diciendo a mi esposa, güey, que pinche Palware le ha hecho muchas cosas que Pokémon nunca ha hecho. O sea, la otra vez lo estaba jugando, estaba arriba de un pinche Pal y desde el Pal estaba atacando a otro Pal, a otro Pokémon. Y capturando. Estaba atacando con ese güey y le aventaba la Pal bola y lo podías atrapar, güey. O sea, ni siquiera te tenías que bajar del pinche Pokémon para atrapar a otro. No mames, güey. Es increíble. Estás hablando de una puñetota, güey. Sí, sí. Imagínate que eso estuviera en Pokémon. Qué padre, güey. O sea, yo nada más estaba jugando Pal World y me imagino, imagínate si eso está en Pokémon. Sería una mamada. ¿Por qué en todos estos años no nos lo han dado? Que tiene como 30 años Pokémon. No mames, güey. A mí me encantaría lo que hicieron con este, con leyendas, más o menos. Que a la hora de las peleas, güey. Las peleas contra los bosses. Sí. Yo cuando vi que eran peleas de bosses dije, no mames. Está mentira. Qué noco, güey. Esa, esa, esa mecánica de estar peleando. Ajá. O sea, por ejemplo. Imagínate estar peleando contra un boss. Sí. Que saques tu pinche Pokémon que esté peleando automáticamente y que tú estás haciendo otra cosa. Y tú estás pinche esquivando. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, como pasa en Power World, que tú avientas tu pal y está peleando, güey. Y tú de lejos tirándole con un arco, güey. Sí, güey. Y esquivando así tipo Dark Souls, güey. Eso lo puedes hacer también en el Arceus, pues pues les avientas piedras. Otra cosa, a mí me encantó lo cuando jugabas Arceus, que estás peleando con él, así esquivando, doceando y aventándole esas madres. Y luego que entre en combate. Sí. Dije, nah, hermano, increíble, güey. Me gusta mucho que entre en combate y no, y no, y tienes que pelear con él. Sí, muchas veces. Sí, está chido. Son mejores fases. Si mejoran ese combate y que no sea solo con bosses principales de la historia. O sea, que puedes estar con un boss que te encuentres en el Open World, hermano, de perdido. Te llevas un premio juego del año. De perdido, güey. O sea, no te vas a llevar el Gotti, pero te vas a llevar uno. Te lo juro, güey. Ay, no sé, güey. Este, tiene potencial. La verdad es que Leyendas, como comentamos, es una spin-off. Se considera un spin-off, yo creo. Debería ser el principal, güey. Un spin-off muy chido. Uno de los spin-off más chidos de Pokémon. Le salió muy bien. Yo creo que ni ellos mismos se lo esperaban. Este, y pues ojalá que... Muy bien, ¿no? Pero salió bien. Salió bien. Sí, salió bien. Bien. Salió bien. Para los estándares de Pokémon. Bueno, salió bien. Sí, sí, sí. Está bueno. Está bueno. Otro detalle que me gustó a mí que arreglaron se eran las ropitas porque estaban bien chafas, bien sencillas. No, había bien poquitas opciones de ropa, güey. Sí. Sí, sí. Estaba muy equis la ropita. También las misiones. Oh, güey, por favor, métanle algo. Sí, las misiones estaban... Están muy equis. Y lo que te daban, equis. Por favor, un buen online, güey. ¿Online? Híjole. Una función online que valga la pena, güey. Porque Arceus no tenía online. Pues a lo mejor meten el que tienen acá, que están todos ahí al mismo tiempo. El descarga. Es que imagínate esa pelea de vos. Con compas. Con compas. Nada, estás pidiendo mucho. No va a pasar eso. Sí. Jamás, güey. No, güey. Es que suena... No, no se meten... No se meten en tanto desmadre. A lo mejor de cuatro personas. Puede que... No hay raids y chingadas así, pero... Sí. Pero así que tú digas, voy a poder hacer la historia principal con mis compas. No, no, güey. Pero, vato, como... O sea, que hay un área online. Sí. Un área online donde puedes hacer esas cosas. Como lo decía el de espada y escudo, más o menos. Ándale, en área cero que ahí puedes estar con tu compa. Sí. Que también lo puedes hacer en Escarlata, pero no está tan... Es que yo tengo en Escarlata. Están todos ahí. Está medio raro, güey. No me gusta, güey. Pues no había nada que hacer, güey. Es que no había otra cosa que hacer que no sea buscar Pokémon. Y raids, sí. Dame pinche búsqueda de materiales. Materiales bien difíciles de dropear. Materiales que te dropeen nomás cuando matas a un Pokémon, güey. Se ocupan... Mames, güey. Ocupan ser buenos. Ocupan... No, ocupan cambiar de estudio. Ocupan... Ocupan... Sí, güey. Ocupan mentes de... Ocupan jóvenes. Es puro pinche boomer ahí, seguramente. Sí, güey. Métele farming. Métele crafteo. Métele construcción, güey. No, no, güey. No mames. Májate ser tu pinche propia casa. Ahí en la mierda. Que contraten al güey de Palworld, güey. Es rico, güey. Podrían hacer un juego fantástico, güey. Claro. Tienen todos los cabrones, pero no quieren... Tienen miedo al éxito. Es como te di, como... Májate que vayas a una mazmorra y... Eh, güey. Aquí no... O no puedes utilizar otra cosa que no sea Pokémon de agua porque estás en un volcán. No, con madre, güey. Te esfuerzo a hacer tu equipo de agua y que... Oye, no puedes pasar por aquí porque hay un pinche murofuego. Ah, un cupo de agua. No mames, güey. Pinche cosa fantástica, güey. Sí, güey. No, está muy chido. A mí algo que me gustó mucho del Palworld... Digo, alguna gente lo ve mal. Digo, a lo mejor no llevarlo a ese grado porque el hecho de que te ayuden los Pals y te trabajen para ti y todo. La gente lo ve mal. Pero al menos algunas cosas sí me gustó mucho porque, por ejemplo... Está bien bonito que los Pokémon en este mundo, en estos los Pals en esta ocasión, pues no solo sirven para pelear, güey. O sea, tienes la basecita, güey. Y te regan las plantas, güey. Y ese pedo me gustó. Dije, no mames, imagínate eso, güey. O sea, que tengas... Increíble. Que regan las plantas. Los de fuego prenden las antorchitas, güey. O sea, buscaron... ¿Y qué es eso? Y eso ya está, tipo, en el Survival. Sí. Estuvo bien chido, güey. Es una cosa fantástica, güey. Y eso ya pasa en el anime y así en el lore de Pokémon. Ya trabajan los Pokémon, güey. ¿Por qué no lo podemos ver acá en los juegos que tú también los puedas poner a hacer cosas? Es lo que te digo, o sea, por ejemplo... Farmear y todo eso. Es lo que te digo. Vas a un lugar de planta. Ah, necesitas un Pokémon que tenga... Que corte, por ejemplo. No, mames. No mames. Es que estaría fascinante, güey. Y que también, pues, en el Leyendas también como que metieron un poquito de eso. Ahí no que te podías tener como que los... Este, donde sembrabas cosas y así. Pero está muy limitado. Lo que te digo, imagínate ser un lugar donde tengas tu casa. Sí. Un área donde tengas tu casa, güey. Y ahí... Y ahí... Y ahí... Y ahí hay que estar interactuando ahí, güey. Y... No mames, güey. Pichos. Sí, porque vas a necesitar materiales, güey. Se van a copiar copas de Apple World, güey. Estoy casi seguro que se van a copiar cosas. Por favor, güey. Por favor. Qué loco, güey. Van a copiarse del copiado. Y ni modo que le diga. No, no. Cállate, petejo. Tú me copiaste a mí primero. Sí, va a pasarse una copia de ellos. Qué raro mundo en el que vivimos. Pónganse de acuerdo quién de ustedes dos es vos. Yo. Ay, güey. Está loco. Pero qué bueno. Qué bueno que se está moviendo este pedo. Yo creo que estamos hablando con demasiada... Demasiada fantasía y todo. Sí, mucho optimismo de nuestra parte. Una cosa de la que dijimos. Por favor, nada más. Sí, probablemente va a pasar algo de lo que dijimos. Bueno, yo al menos... Digo... Obviamente me gustaría que mejoraran todo. Pero al menos sé que lo voy a disfrutar. Porque el anterior lo disfruté mucho, güey. Si lo mantienes igual, la verdad, lo voy a pasar bien. Me gustaría que mejoraran mínimo, mínimo, las gráficas. O sea, que se vea muchísimo más presentable. Porque el otro se veía bien en gancho. Los frame rates. Los frame rates y todo se veía mínimo. Que se vea un poquito mejor, güey. Pero el gameplay, la verdad, lo disfruté mucho. Sería, según me encantaba que... Que no cortaba, güey. A mí completaba. ¿Qué? Que Dex el mamá. ¿Qué no corta? Me mamaba ese pedo. A mí me hubo la cabeza. Que no cortaba las peleas. Le aventabas las peleas. Ah, ok, ok. Ah, pues ahí empezaba el combate. Y como estabas parado, ahí se quedaba y podías caminar. Sí. Sí, está chido. A mí me gustó eso que te puedes caminar. Qué chido. Sí, hay muchas cosas que es obvio. Pokémon Púrpura también es igual. Pero no te puedes mover. Y dije, chingado. Está bien chido que te puedes mover. Es un detalle. No afectaba nada, pero estaba chido que te pudieras mover. Y podías mover la cámara. Sí, está bien. Estaba muy chido. Estaba muy muy chido. Qué bien estaba. ¿Cómo era eso? El arcedudo también me gustaba. El completar el Pokédex era muy divertido, güey. Sí, también. Hacer las misioncitas, güey. No, que hay que traparlos por atrás, güey. Que trapa a los dormidos. Estaban ciertos puntajes, misioncitas. O haciendo un ataque. Sí, era muy divertido. Comiendo. Estaba bien bonito. Estaba muy chido, güey. Estaba bien. Estaba muy chido. Fue una forma de solucionar el hecho de que, pues, atrapa al Pokémon y ya lo toca al Pokédex. Y como era muy fácil ahora simplemente los lanzar a la Pokébola y no tienes que pelear contra ellos, pues, dije, no, pues, que tienen que atrapar varios, ¿no? Que ya que... Que eso me gustó mucho, güey. Ese cambio de que nada más los puedes atrapar sin pelear con ellos está muy bueno. Sí. Sí, sí te... Te da mucho más como que... ¿Cómo se puede decir? O sea, lo puedes jugar más rápido, güey. Y lo disfrutas más. Que también viéndolo realmente es como en el anime, en el lore también. También puedes atrapar Pokémon sin pelear. Nada más desde atrás. Sí, sí. Me acuerdo que me ha pasado mucho cuando empezamos a jugar Monster Hunter 3 allá en 2002. Estás hablando de Zoom, vergo. Que había... Que ya lo hacen normalmente ahorita con las incursiones de que... Nada, de que ahora hay incursión de tal. Y solo lo puedes atrapar este día, güey. Está muy bien que tengas que poner los eventos en el... Monster Hunter World. Monster Hunter World. En el 3. En el 3. Este... Para sacar esta arma necesitas esta madre, esta madre, esta madre, esta madre, esta madre. De este... Esta semana va a estar. Está bien, vergo. Sagan esas cosas, güey, por favor. Ojalá. Ojalá, güey. A ver qué pasa. A ver qué pasa con Pokémon. A ver qué pasa con el Switch 2. Es probable que salgan las dos. Ya quiero, ya quiero, güey. Ya quiero ver el pinche trailer del Switch 2. Ahí dice nada más Nintendo Switch, pero seguramente va a salir en las dos. Sí. Sí, porque ya lo anunciaron para esta, así que sale en esta y en la otra. Ese pinche trailer de Nintendo de un vato sentado en su... Sí. Jugando Switch... Y saca una mamada que no sé. Jugando Switch y haciendo como que le aburre ya. Y luego llega otro güey de que se le amenaza. No, güey. ¿Quién sabe? Y ves cortitos de juegos que dices... ¡Ese juego no hiciste todavía! Ahí va a salir el Pokémon, güey. Y vas a ver el pinche trailer. Primer trailer Pokémon. Qué rico, güey. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ya quiero hablar un día de Switch 2 aquí. Entre todos. No han dicho nada. Y hablar de especificación. Y sí que tiene. Que no lo manden. Que no lo manden. No creo, güey. Hablamos muy mal de Nintendo. Tampoco ellos ponen su parte. No se ponen las pilas. Pues antes, una conclusión para ya pasar los saludos. Pokémon, let's go. De Pokémon Leyendas, ojalá... Prometedor. O sea, que nos enseñen cosas diferentes a Arceus. Y pues yo estoy muy emocionado por el Poké también. Sí. El Poké. El Poké. Ojalá salga ya. Sí, pues yo en conclusión, pues... Yo creo que sí estoy... Estoy más emocionado de lo que pensaba. Este... No... Tampoco mis expectativas son muy altas, la verdad. Sí. Pero siento que de perdido nos van a dar algo bueno. Como tú dijiste. Que ya si tienen la base del Legends, pues... Te vas a comer como quieran. Desde ahí partimos, está bien. Sí. Ya estamos bien. Entonces... Lo tomo, pero me ofende mucho. Lo tomo, pero me ofende mucho. Ya veremos si me ofende mucho. Sí. Ya quiero ver el primer gameplay y a ver si es cierto que le están echando más huevos. Ya con eso nos vamos a dar cuenta y pues... Ojalá que esté todo bien. Muy bien. Pues lo mismo que Kevin, güey. También, la verdad es que... Me emociona a cierto punto porque disfruté mucho Arceus. Este... Pero pues sí me gustaría que tuviera ahí unas cuantas mejoras, ¿no? Pero al menos sé que va a ser divertido. Y al menos lo que más me gustó de Arceus, a pesar de que... Güey, tú sabes lo quisquilloso que soy con las gráficas y chingales así. Y al menos lo que me gustó de Arceus es que era muy divertido de jugar. Era muy divertido. Y ya lo dijimos el podcast pasado. Es lo más importante, güey. Que sea divertido al final. Que no sea estresante. Que sea divertido, güey. Así dijo Reggie. Y no sea así, güey. Menos más divertido. De gaming fun. Está bien chido que la verdad, por ejemplo, me pasó mucho con... Con Spy y Escudo. Que yo en realidad no considero que sea tan malo. Se me hace un buen juego. Está bien. No se me hace tan malo. Este... Que... Está bien chido compartir con tus compas, güey. Yo me acuerdo de cuando salió Spy y Escudo. Habíamos como siete cabrones que lo teníamos, güey. Y ahora de que... Ey, yo estoy aquí, güey. Ey, yo tengo... ¿Cómo va tu team? Ey, ay, vamos a jugar incursiones, güey. Jugamos hasta incursiones de cuatro, güey. No, me han visto. Estaba fascinante ese pedo. Entonces, me gusta mucho el juego porque aunque compartes muy chido con... Con la gente que lo está jugando, comparte la experiencia y se vuelve muy padre, güey. Muy padre. Yo no tengo amigos, güey. Pero es que antes no estabas. Ahorita vamos a compartir todo. Igualmente vamos a ser los que vamos a jugar más. Ustedes no son mis amigos, güey. Son colegas de trabajo. No más vengo aquí a jalar con ustedes. No, no se crean, güey. Voy a jugar con ustedes. Voy a pasar a los saludos, amigos. Tenemos un mensaje de audio. A ver. ¿Qué onda, mis amigos de Geekas Podcast? Mi nombre es Gabriel y les mando un enorme abrazo desde Guatemala. Ah, perro. El año pasado que los conocí y siempre me sacan sonrisas y siempre me hacen el día con cada uno de sus podcasts y videos. Quiero mandarle un abrazo a todos, a Fercho y a Ale, que siempre me sacan sonrisas con sus chistes. Y quiero que sepan que sí. Mi celda favorito es Twilight Princess. Para mí es el mejor toda la vida. También Ángel y Kevin, quiero mandarles un abrazo. Los quiero mucho, pero Wind Waker no es mejor que Twilight, lo siento. Ah, mierda. Les quedó mal. Pero les mando un fuerte abrazo desde aquí, Guatemala, y espero de corazón que sigan creciendo. Muchas gracias. La verdad que me encanta su contenido. Y eso sería todo. Arriba los videojuegos y también el anime. Arriba la ñoñería. Eso me sumió la vida. Arriba los videojuegos y el anime, güey. Arriba la tetería, güey. Saludos a todos. Saludos a todos y a todos, nada más. Sí. Arriba la ñoñería en general. La ñoñería, güey. Un abrazo. Un abrazo. Un saludo a Gabriel. Muchas gracias. A ver, Gabriel. Gente que le sabe. A ver, Gabriel. A ver, Gabriel. Gente que le sabe. Saludos hasta Guatemala. Saludos, güey. Muchas gracias por apoyarnos. Y luego, un mensaje de texto. Tice. Tú siempre lo lees, güey. Perdóname, güey. No me dejas nada. Es que quiero ya poder que todos lo leamos. Quieres tu pinche celular, que está bien bonito. Está bien pesado, güey. Está bien pesado, güey. Está bien pesado, güey. Sí. Hola, soy Guillermo. Solo paso a agradecerles. Solo paso a agradecerles por dedicarle tanto tiempo a este proyecto que me ha ayudado en momentos muy difíciles de mi vida. Gracias por existir. Saludos desde Pensilvania, USA. Ay, cabrón. Creo que él ya había mandado saludos. Sí, recuerdo a alguien más de Pensilvania. A ver, es que haya coincidido. Que ya son los vampiros, ¿no? Guillermo. Es una película, ¿no? ¿Otel Tronsilvania? Otel Tronsilvania. A ver, tenemos otro de texto. A ver, si quieres leer otro. A ver. A ver. Como te gusta. Ay, qué maldito. Hola, Geek. Hasta acá, escuchando su nuevo capítulo muy bueno. ¿Se acuerdan del fallo de Destiny que costó caro? Después llegó a tener un costo casi de cero. Después, a ser gratis. Saludos a Jorge. Destiny 2. El Destiny, yo creo que sí. Sí, sí me acuerdo que una vez. Sí, pero una vez hubo un error ahí que... No es madre ahí con el precio. Y jugamos mucho Destiny, ¿te acuerdas? Sí, hubo un tiempo. Estuvo chido. Al principio jugaron. O ya después. Le metimos muchas horas. Le jugamos después. En el Destiny 2 le entramos ya tarde. Ya tenía todas las expansiones. Bueno, faltaban otras. Sí, pero sí le metimos un buen rato. Muy divertido. Está divertido, sí. Yo, la verdad, dejé de jugar por que mi PC estaba batallando. ¿Te acuerdas? También la mía, sí. De repente se bajaban los frames de que a 15, a 20, así. Estaba bien incómodo y no sé por qué. Era muy así, ni siquiera estaba pasando algo chido así, gráficos. Y de repente se bajaron. Estaba chido, sí. Estaba chido, muy bueno. Bueno, estaba chido. Saludos a mis amigos reyes que se sientan a mi mami con Destiny siempre. ¿Nata? Dije, no, güey, ya. Ya pasó de moda eso. Este, tenemos este otro saludo. Dice, hola, Ángel, ¿podrías leer este? Ah, bueno, no. Este no es lo que le... Bueno, dice, hola, Ángel, ¿podrías leer este mensaje cuando esté Fercho? Gracias. Ok. Este se guarda para... Se guarda. Se guarda. Se guarda. Ahí para la otra. Se guarda. Se guarda. Ahí ve el próximo capítulo. Déjate leerlo ahorita. Sí. Sí, solo cuando esté Fercho. Es un mensaje especial para Fercho. Así que lo vamos a guardar. Este, y por último tenemos uno que le pedí el favor aquí a Kevin que me lo remandara porque es un chavo ahí de TikTok que le dije que lo mandaba por WhatsApp, pero le valió madre y fue por ahí. Pero dice que lo saludemos. Prácticamente que le mandáramos un saludo. Se llama Francisco Spartan. Saludos, Francisco Spartan. Saludos a Francisco Spartan que nos ve mucho. Este, mientras va manejando. Que le gusta mucho Pokémon y Zelda. Cuida. Te gusta mucho Pokémon, entonces este capítulo te va a gustar. Te va a gustar. Un saludo ahí a Francisco Spartan. Saludos a Francisco Spartan. Saludos a todos por vernos. Vayan a seguirnos en TikTok que ya seguimos. Ya tenemos 60 mil. Oye, llegamos a las 60 mil. Llegamos a las 60 mil. Gracias a toda la gente que nos dio follow en TikTok. Llegamos a los 60 mil en un ratito. Un ratito. Gracias. Sigan dando follow a la gente que está llegando por los Reels y por los TikToks que les está gustando mucho, pásense a darle follow y pásense a YouTube a ver los podcasts completos. Y todavía, si quieres, pásate a los miembros del canal. Ándale. Más contenido. Más cultura. Más risas. Si te gusta escuchar a este grupo de niños. Y están a punto, a punto de ver los créditos, muchachos. Ya los van a ver. Ya se acabó el castillo. Qué emoción, güey. Están bien bonitos, güey. Hasta yo los quiero ver, güey. Sí, sí les gustaría. Había visto yo un beta de esos créditos y ya vimos el completo de nada. Increíble, güey. Están bien vergas. Están muy bonitos. Sí, este... Sale un gran personaje. Sale un personaje nuevo, güey. Sí. Ah, sí. Personaje que no conocen, güey. Solo salió en el manga. Pues ya podemos decir del personaje, ¿no? De hecho, no lo hemos mencionado. No tiene nombre todavía, ¿o sí? Pues no, no tiene nombre oficial. Por ahí sugirieron uno que Giko. Giko. Pero... Oigan, ¿y si le decimos que le pongan nombre? Eso es lo que yo y él estábamos pensando. A lo mejor hacemos una dinámica para el nombre. Lo van a conocer. Sí, la mascotita. Ya la vieron un poco. En la miniatura del otro ya sale, ya sale el niño. Que nada más pueden participar los que están en vivo del canal. Puede ser. Para que se animen. Para que se animen. Y pongan su opinión para el nombre de este personaje nuevo que van a ver. Sí, tenemos nueva mascotita. Tenemos mascotita. Mascota del canal, amigos. Va a salir en los créditos. La van a ver por un... Un... Un segundito. Un segundito. La van a ver por ahí. Y pues estaría chido. Porque no tiene nombre. No tiene nombre todavía. Y va... Podría ser una buena dinámica para los miembros del canal. Sí. Muy bien. Y estaría padre. Y muy pronto vamos a tener Mersh. Va a estar saliendo. Va a estar saliendo. Se van a encariñar. Está muy bonito. Un segundito nuevo este. Y esperemos que les guste. Muchísimas gracias a la gente que se quedó hasta el final del video. Muchísimas gracias a la gente que deja su like. Que comenta y que nos siga en todas nuestras redes sociales. Facebook, ex, Instagram, TikTok. También síganos en nuestras redes sociales personales. Gracias a la gente que también está suscrita a miembros del canal. Muchísimas gracias. Un saludote a todos. Y mucha gente también a los normies. No pasa nada. No pasa nada. No, no, no. Te quiero... Nada más deja los anuncios, compa. No puedes... No pasa nada. Pero no los saltes, carnal. Si te sale el de Didi de tres minutos, lo dejas. Está bien. No hay falla. Pero deja los anuncios. Te he perdido, güey. Deja tu like. Deja un comentario ya con eso, güey. Invitarlos. Invitarlos al Chile. Al Chile. Están chidos. Se están pasando chidos los miembros del canal. Sí. Desde 10 pesos, hermano. Desde 10 bolas. Desde 10 pesos puedes participar. Ya ni te lo que te digo. Ya ni te los gastas en el Oxxo, güey. Neta. No te alcanzas nada con 10 pesos. Ni con 30, güey. Ni con 30. Te lo juro, güey. Está de la verga, güey. Entonces, pues, neta. Te llevas buenas recompensas aquí. Te las vas a pasar chido. Vas a participar en la dinámica de nuestra queridísima mascotita. Y, pues, ¿qué más? ¿Algo más que le queden? Pues nada, güey. Pues nada. Saludos al Fercho que está en casa. Saludos al Fercho. Saludos al Fercho. No lo hagan como Fer, güey. Van a palidear todos como está ahorita. Nada más unas 3, güey. Ya es demasiado. Las de ley. Las de ley. Saludos a toda la gente que nos sigue. Saludos. Muchas gracias por vernos. Les mando un besillo. A pegarlo en el estudio. 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 Nos vemos. Pasa. Saludos. Créditos. Vámonos. Voy. A pegarlo en el estudio. A pegarlo en el estudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!